has tenido alguna vez en tu vida alguna experiencia que puedas considerar paranormal en el sentido de inexplicable ya sea tirando más para espíritus o para ovnis o cosas raras algo que digas tú nunca poder explicarlo joder qué pregunta tío a ver quizás sí tenía una experiencia tenía una experiencia rara pero minúscula que no que no me ha quitado el sueño en ningún punto que pasó qué pasó pues yo fumo mucha marihuana para que te voy a engañar vale pero tío una noche de hecho de esto hace como cuatro meses no mucho tío una noche me sobresaltó y me despertó cogiéndome de los tobillos en la cama una mujer y abrir los ojos y había una mujer con ojos amarillos mirándome fijamente delante mío miré a mi derecha buscando cualquier cosa con la que zurrarme porque yo estaba ya en modo pelea yo vi eso tío y cuando volví a mirar para adelante no estaba pero durante tres segundos mantuve contacto visual con una mujer con el pelo así los ojos le daban la luz y le iluminaba el rostro pero volvemos a cómo empezó la historia como mucha marihuana podría ser parálisis del sueño podría ser parálisis del sueño en la cama estaba en la cama estaba durmiendo estaba durmiendo yo noté cómo me cogían de los tobillos abrir los ojos y lo vi y al quitar la mirada y volver la perdí pero la importancia que yo le haya dado eso en mi vida yo he dicho algo tipo me parece brutal ojo y no es lo de los ojos amarillos es la marihuana la quieres no 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 soy muy fan de la marihuana he fumado pero no me parece sobrevalorada para mí y creo que está muy blanqueada para los posibles efectos que tiene y quiero hablar contigo la marihuana tú consumes mucha bueno no sé cuánto 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 puedes consumir al día hombre yo tienes que tener en cuenta una cosa yo fumo si no estoy trabajando yo cuando si me ves fumar en los vídeos yo no estoy fumando marihuana un cigarrillo claro pero es que eso la gente se piensa que yo estoy todo el día fumando porros y tocando no hombre yo estoy concentrado yo fumo cuando acaba mi trabajo mi trabajo acaba más menos a las 8 de la noche después del gimnasio suelo fumar me ayuda mucho a desconectar con el estrés de los creadores de contenidos siempre y más con las diferencias horarias siempre tienen mensajes reuniones hostias de gente que todo el mundo está esperando una respuesta de alguien tío que tú en eso de dormir por el día y por la noche prácticamente que llevas un horario mal loco nano llevas un horario increíble haces muy bien porque no te tocan los huevos nadie no me los tocan igual sí pero te lo comes a horas a las que bueno pero es que además no pero yo es diferente pero yo no estoy en tu punto tú estás creciendo yo ya he crecido por lo tanto yo estoy en un punto que abro ventanilla cuando me apetece cuando no está cerrada y esa y un día ya abriré pero el tema de la marihuana sí primero tengo una pregunta directa y tengo confianza y te voy a hacer tú te consideras adicto a la marihuana no no ni mucho menos tú podrías mañana si dejarla para siempre no fumar nunca más sí sin ningún sin ningún tipo de problema de hecho yo lo que hago es porque es una sustancia que genera mucha tolerancia y ves que necesitas incrementar la dosis yo nunca he incrementado la dosis yo paro hago parones entonces yo igual puedo estar fumando tres meses parar un mes fumar tres meses para un mes o fumar seis meses no fumar seis meses pero intento que en cuanto el nivel de tolerancia va subiendo y ya dices ya no me tengo que fumar dos me tengo que fumar ocho y no no yo qué chico hombre qué te aporta a ti te calma es lo que sí tío me calma de un nivel un nivel ridículo de normal tardas unas dos horas en que tu cerebro se enfríe de salir del trabajo mensajes emails la atención tengo que hacer esto mañana tal al instante ya estás en los mundos de yuppie ya estás tranquilo cuando no te tienes nada más que hacer en tu en tu casa fumador social no soy no me gusta en una situación no no me gusta en absoluto estar fuera de mi casa y perder el control de esa manera o tener que estar conduciendo hostias ni de coña tío soy el fumador más respetable que que hay tío yo solito para mí conmigo mismo cuando estoy solito en mi casa sin ningún problema tío y eso no no me considero no considero que tengo una adicción crees que te ha afectado en algo has notado un lentitud en algún pensamiento en memoria que es lo típico que se suele decir no he notado claridad me ayuda mucho y me enseña la marihuana tiene algo en particular te enseña lo que quieres ver y lo que no hay mucha gente que se pilla paranoias con la marihuana porque le vuelca pensamientos que no quiere tener y por lo tanto lo atribuye a un mal viaje no envalentónate en cara de esos pensamientos muchas de las mejores decisiones que tomo en mi vida me han venido por una sensación desagradable estando fumando y decir coño aquí aquí hay algo como que es un nudo tengo un nudo aquí que me está pesando y esta sustancia me lo está diciendo vamos a hacer frente a ese pensamiento me da mucha claridad me guía muchas veces en el camino en momentos en los que yo solo no sabría qué hacer me vienen ideas locas tío no sé qué hace esa sustancia en mi cerebro pero no es negativo ni mucho menos cuando empecé a tocar el handpan que es la tortuga esta metálica que la tocas eso fue un día hacerme un canuto y ver un vídeo y decir yo por qué no estoy haciendo esto y te viene la idea relampagueante y al día siguiente lo piensas y dices es verdad puedes tío pruébalo pídelo vamos a ver qué pasa me tira ideas me da apetito duermo como un bebé y me desconecta del trabajo y en el momento en el que veo que necesita subir o que está tienen teniendo cualquier tipo de interferencia hay que cortarla porque es una sustancia muy nociva para la puta cabeza si estás en un momento malo y estás dependiendo de eso puede tener consecuencias desastrosas tengo muchos amigos con esquizofrenia canábica y empiezan en esas situaciones y no son capaces de dejarla y se les joden la vida tío claro eso es lo que tú has dicho que no son capaces de dejarla porque como todas las drogas tienen una parte adictiva muy importante claro claro que sí tú tienes la fuerza o a lo mejor tienes un carácter poco adictivo que te permite pues no tengo poner freno notas cuando no la consumes te notas ansioso con mala hostia o no pues quizás por momentos por ejemplo la última vez que dejé de consumirla no lo noté en absoluto no me aguanté el tipo sin ningún problema supongo que va por rachas hay momentos en los que estás más ansioso menos ayuda mucho a combatir eso pero ya te digo también hay momentos en los que se convierte no en algo que combate sino en algo que está potenciando claro hostia relaja tío hay que tener en cuenta sobre todo que es algo muy serio que te puede perjudicar el cerebro pero dejártelo como un queso gruyere y el tabaco en sí sí has pensado en dejarlo el tabaco de dejarlo ahí estamos hablando de otra cosa claro no no sí sí son dos cosas hay gente que no fuma tabaco pero fuma porros y claro claro el tabaco sí que es otra cosa el tabaco no aporta nada no aporta nada en absoluto es un vicio horrible es un vicio horrible eso es uno que me tengo que quitar eso es una de las cosas no has intentado alguna vez pues si te soy sincero sí pero joder ahí sí que me pongo intratable intratable a un nivel extremo por fortuna no llevo fumando mucho tiempo tengo que llevar fumando cuatro años cinco años como mucho empezaste con 21 años siempre empecemos gilipollas pero como si no puede ser no puede ser de un día de mi vida como que dice no y empecé a drogarme a los 29 digo tú eres gilipollas nunca es tarde no chicos mensaje que os da jordi igual importantísimo nunca estaré para drogaros nunca estaré para drogaros es verdad y mira los de la fiesta esa que estuvo 70 años y metiéndose rayas de farlopa como camiones estas vidas señores yo quiero morir así mentalidad de tiburón mentalidad de tiburón mentalidad de tiburón drogado se sigues pensando en dejar el tabaco puro si es de hacerlo es algo que va a caer en algún momento en el que vea que no va que no va a repercutir negativamente sobre todo la gente de mi entorno porque me pongo irastible con personas que trato a diario tío y ahora mismo estoy en momentos los que pues igual tengo que estar con el público tal trabajando pero mira el tabaco por ejemplo sí que es una sustancia que me quitas y la batería yo ya no la toco como la tocaba hostia lo notas incluso tocando la batería en la ejecución será igual por el mono por el estrés por lo que sea o sugestión que sabes que no lo tienes y ya te pones diferente yo no es que la sugestión es el último de los factores que yo pondría si me quitas el tabaco hostia la batería empieza el estrés la tensión se ponen las cosas ahí interesantes no tienes la facilidad con la que tocas normalmente ni mucho menos tiene algo sí que es cierto que me ha interesado he leído qué cojones tendrá eso sí que es cierto que se ve que afecta la neuroplasticidad también de las neuronas y que te permite realizar determinadas conexiones más rápido igual es eso pero sea como sea me lo tengo que quitar es horrible tío es una estupidez como la copa de un pino no